Hola, este video es parte de una serie de videos sobre cómo prepararse en casos de emergencias o desastres naturales. En esta oportunidad hablaremos de la importancia de tener un plan familiar. Gracias por acompañarnos. El plan familiar es una guía para que usted y su familia sepan qué hacer o considerar antes, durante y después de una emergencia o desastre natural. Se ha preguntado qué pasaría si en caso de una emergencia usted está trabajando y sus hijos están en la escuela o si tiene que evacuar o buscar refugio. Tener un plan familiar ayuda a tener respuesta a estas y muchas otras preguntas para estar preparado. La idea de tener un plan familiar puede ser nueva para muchas personas o familias y puede parecer algo difícil de hacer. La verdad es que hacer un plan familiar no es tan difícil como parece. Básicamente requiere invertir tiempo en familia para hacerlo y tiene un gran valor para el bienestar de la familia. El plan familiar va a depender de las condiciones de cada hogar. Por ejemplo, si tienen hijos, si hay personas mayores, si algún miembro de la familia necesita medicamentos o si tienen mascotas. También va a depender del tipo de desastres que pueden afectar el área en donde vive. Por lo tanto, es muy importante que se informe sobre el tema y que todos los miembros de la familia conozcan el plan familiar. Entonces, ¿qué se recomienda o qué debe incluir en un plan familiar? Primero, un sistema de comunicación para que los miembros de la familia sepan cómo y con quién comunicarse si en el momento de un desastre natural están separados. Un miembro del hogar debe ser identificado como el punto de contacto a cargo de liderar el plan. Su sistema de comunicación debe incluir una lista de contactos dentro y fuera de la ciudad que sirvan como contacto principal. Estas personas se encargarán de recibir la información de la familia y ayudarlos a reencontrarse. Asegúrese de que todos los miembros de la familia guarden la información de estos contactos, al igual que otros números importantes de familiares, amigos y miembros de la comunidad. Enseñale a sus hijos a reconocer que es una emergencia y cómo y cuándo llamar a los números de emergencia como el 911. Segundo, el plan familiar debe incluir lugares de encuentro en caso de estar en sitios distintos o de ser separados durante un desastre. Identifica lugares conocidos, fáciles de encontrar, dentro y fuera de su barrio y su ciudad. Tercero, el plan familiar también debe considerar los planes de emergencia de los lugares que frecuenta, como la escuela, donde cuidan a los niños y el trabajo para planear de acuerdo a lo que estos lugares esperan de usted. Por ejemplo, si las escuelas van a cerrar más temprano, se debe tener un plan para que alguien esté en la casa cuando llegan los niños. Cuarto, el plan familiar también debe identificar las opciones que tiene en caso que se dé una orden de evacuación o su vivienda no sea segura y necesite buscar protección. Puede dirigirse a un albergue, hospedarse en un hotel, alojarse con amistades o parientes. Tenga en cuenta que el equipo de gestión de emergencias, las iglesias y organizaciones como la Cruz Roja, pondrán a disposición albergues para su conveniencia. Si tiene mascotas, asegúrese que el refugio donde va a ir las acepte. Lleve consigo su kit de emergencia, siga las indicaciones y no salga hasta que sea seguro hacerlo. En caso de evacuación, asegúrese de que su carro esté funcionando y tenga gasolina suficiente. Lleve con usted agua, alimentos no perecederos, ropa y un kit de primeros auxilios. Antes de evacuar, desconecte los aparatos electrónicos y cierre las válvulas principales de servicios como el agua, gas y electricidad. Si se queda en casa, conserve la calma. Manténgase informado, verifique y refuerce su vivienda y tenga a la mano su kit de emergencia. Practique simulacros de evacuación del hogar en caso de emergencia y hágalo por lo menos dos veces al año. Recuerde, cuide a su familia. Haga un plan familiar con tiempo para que un desastre no los tome desprevenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!